Un gran líder no es necesariamente quien hace grandes cosas, un gran líder es aquel que logra que los demás lo hagan. Ronald Rian, Dr. Celio García, docente de la Cátedra de Lenguaje y Comunicación, público en general. Hoy me gustaría hablarles sobre un tema de gran importancia en la sociedad actual. El liderazgo, una habilidad esencial en cualquier ámbito de la vida. El liderazgo no se trata solo de dirigir o tomar decisiones importantes, sino también de inspirar y motivar a los demás a alcanzar sus metas y objetivos. Un buen líder es aquel que se preocupa por el bienestar de su equipo y trabaja inalcanzablemente para ayudar a crecer y a desarrollar como equipo. Andrew y Carnell nos decía, ningún hombre se convierte en un gran líder por hacerlo todo por sí solo, ni tampoco por recibir el crédito. Un líder efectivo es aquel que es capaz de adaptarse a los cambios y desafíos y encontrar soluciones creativas para superarlos. El buen líder debe ser un buen oyente, debe estar abierto a nuevas ideas y sugerencias para los demás. Un líder que está dispuesto a escuchar y aprender de los demás. Ese es un buen líder, es el líder que tendrá éxito. Un líder es aquel que establece expectativas claras y realistas para su equipo y proporciona las herramientas y recursos necesarios para que estos puedan cumplir y alcanzar sus expectativas. Un líder proporciona un ambiente de trabajo seguro y positivo, aumentando la confianza y la colaboración y celebra el éxito de su equipo. Ese es un buen líder, ese es un líder que inspira y motiva a su equipo a dar lo mejor de sí. Pero, ¿acaso no todos tenemos la capacidad de ser líderes? ¿Acaso no todos nacemos con esa capacidad de razonar, de pensar? En el mundo actual en el que vivimos existe una gran cantidad de líderes metriocres. Gente que simplemente al llegar al poder abusa de esta. Por eso, público en general, les invito a que comiencen a ser líderes desde su casa, a que comiencen a ser líderes en el colegio, en la universidad, en el trabajo, porque este país necesita de buenos líderes, necesita de gente que quiera trabajar, de gente que quiera salir adelante. Es hora que comencemos a hacer el cambio, a hacer el cambio en esta sociedad. Libres por la ciencia y el saber, Universidad del Movimiento. Universidad del Movimiento.